Música Voy a empezar desde Iguagua, que es la tierra que más quiero Voy a dar un recorrido, por mi lugar es mi poblador Voy a empezar por Jiménez, guardador del estado Yo voy llegando hasta un río, alguien me espera en mi vida Pero antes de ir a Camalgo, que me baile en la boquilla Yguagua, que guagua el bolo, que canto he estado querido Aunque yo me encuentre en el bosque, si yo jamás me olvido Yguagua, que guagua el bolo, que canto he estado querido Yguagua, que guagua el bolo, que canto he estado querido Música 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 que te hace ladero como los que hay en la guerra. Tu gran tierra tarabonada te abraza como un amable y te vive en el camino de mi vida y te quedas en la naturaleza. Chihuahua, Chihuahua hermoso, que tanto he estado querido, aunque yo me encuentre lejos, en ti yo jamás me olvido. Una gran comodidad en el transporte te ofrece. Y así en una estrella blanca o mejor última muerte. Chihuahua hermoso, que tanto te bebo, te viven las emociones. Mas cuando juegan los rojos, los tíos son cabrones Desde los cabronas manuales, desde el país la opinan Siempre hay el azul en el mismo que se dé su mano a la luz Chihuahua, Chihuahua hermoso, que tanto he estado querido Aunque yo me encuentre lejos, mi vestido que a nadie olvidó ¡Bravo! Gracias por ver el video Gracias.